¡Viva Marca! ¡Apionista! Ahí lo tenemos. ¿Por qué le hicieron santo a San Fermín? Fue Martí, este le... Le acuchillaron así... Luego lo descollaron... ¡Juanjo! Y todas esas cosas. Periódico. La verdad que sí, lo llevamos en el corazón. Los pueblicos y ateos tienen mucha devoción por San Fermín. Por supuesto que sí. Porque yo creo que la religión cada uno tiene su idea, pero San Fermín tiene algo. Y lo que es la fe del capotico de San Fermín, creo que nos salva en el encierro. Estos son los escudos de todas las peñas. ¡Jesús! ¡No puedes morir! No, no, peco está bien, peco está bien, está bien. Las velas. Sí, sí. Vamos a subir a ver cómo ha quedado colocado el santo con sus velas. Y ahora me voy a correr a ver el encierro de algún sitio que sea bastante fijo. Seguro, seguro. Para verlo bien, ¿no? Y una vez que se acaba, pues venimos, lo quitamos y esa mierda. Dicen que algo hace. Porque tanta gente que corre y que nunca pasa nada, algo tiene que hacer. A San Fermín venimos por ser nuestro patrón. Y en el cielo dándonos su bendición. ¡Viva! 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 Ahora que le estaba cogiendo el tranquillo, va esto y se acaba. Ya lo quedamos. Ahora que le está cogiendo el tranquillo a la fiesta, ¿no? Que sólo llevamos 7 días. Ya, ya, ya. ¡Viva! Adiós al santo y hasta el año que viene, por lo menos que sea como este hasta hoy.